Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, una vez más tenemos un gran invitado, un joven talento que la verdad nos acaba de regalar junto a Pequeño Marino que ya lo vimos hace unos momentos Una excelente lucha esta noche de domingo, una vez más en el gimnasio del Congaláctico y pues que ha estado también destacando y sonando fuerte Vamos a tocar por encimita el tema, pero esta noche creo que se demostró quien es el verdadero Junior de Toluca Como tú lo has venido diciendo desde que apareció Pequeño Marino, desde que apareció Estrella 3000, les tienes un mensaje para ellos y hoy quedó más que demostrado Así es amigo, creo que esta noche fue una de mis tantas noches Lo he venido demostrando desde el primer momento en que salía la luz, estoy puesto para cualquier revancha Tal vez esta noche no fue un máscara contra Cabellera, ni una lucha de apuestas Simplemente fue un mano a mano en el cual se demostró arriba del ring Quien es el que manda, el mejor de los Juniors de aquí de Toluca Y lo voy a seguir veniendo demostrando Llámese Esplandor Junior Llámese Pequeño Marino Llámese Blackfly Llámese Conin Llámese Supermuñeco Junior Que hace poco Me mencioné en una de sus entrevistas Llámese quien sea Creo que los he venido demostrando Que cariñoso Hay para más Y lo he demostrado en las pocas Funciones donde me han invitado En las pocas empresas donde me han invitado Porque saben de mi talento Saben de este nombre Y saben que cariñoso Junior Aquí Y donde quiera Y donde le topen Va a dar No el 100 Si no el 1000% Así es Hablando de las invitaciones Estuviste hace unos días con Lucha Libre Boom Que es una empresa Que viene desde Pues la ciudad de México Viene Vino aquí a la ciudad de Toluca Con una función En donde estuvo nada más Nada menos que Místico Te tocó estar en la primera contienda Pero creo que Esto debe de ser paso a paso Aquí ya estás tocando Turnos estelares Pero ya estás abriéndote puertas Por otros Por otros lugares Así es amigo Creo que El nombre de cariñoso Ha estado Retumbando y nombrándose En todos lados Porque muchos se sorprenden Por el hecho de Escuchar cariñoso Tal vez muchos se sorprenden Porque tal vez Puede ser un nombre prestado O puede ser un nombre vendido Pero no señores No se dejen engañar Aquí el único y original Cariñoso Es mi papá Y cariñoso Junior Soy yo Y gracias a esas Empresas Que han visto mi trabajo Y que saben Del nombre de mi padre Y que saben Del trabajo Que mi padre En su momento Hizo Aquí estamos Para dar la cara Para dar la cara Y presentarnos En donde las empresas Nos manden a llamar Así es Pues un saludo Para todos tus seguidores Y pues un último mensaje Para todos los que nos siguen En Lucha Libre Entre nosotros Van a decir que es muy frecuente Pero la verdad es que Has venido destacando Y próximamente Te vamos a tener Claro que sí En una entrevista Más personal Y más larga Que las que hemos tenido Así es amigo Muchas gracias Muchas gracias Por darme Este espacio Gracias a la gente Que me ve Y me sigue En mis redes sociales Cariñoso Y para más Y perdón Que sea muy repetitivo Pero este nombre No lo voy a dejar caer Este nombre Va a seguir vigente De aquí Hasta que mi padre Se retire Y hasta que yo Siga vigente Cariñoso Y cariñoso Junior Hay para mucho 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 tiempo Y recuerden Que los exóticos Adentro y fuera Del ring También luchamos Y que la sociedad Y la mente Es para gente elegante Pues muchas gracias Cariñoso Junior Gracias amigos Nos vemos La próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.